¿Qué culpa tengo de quererte María? De que tú seas el amor de mis amores ¿Qué culpa tengo de quererte María? ¿Qué culpa tengo de que yo te adore? De que mis ojos te hayan visto María De que por ti mi corazón siga latiendo De que tú seas el amor de mi vida De que te quieras como yo te quiero María María Si no me quieres no me importa María Yo con quererte simplemente me conformo Aunque no quieras que te quiere y de quererte Porque nací para adorarte y te adoro De que mis ojos te hayan visto María 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 De que por ti mi corazón siga latiendo De que tú seas el amor de mi vida De que te quieras como yo te quiero María María Si no me quieres no me importa María Yo con quererte simplemente me conformo Aunque no quieras que te quiera y de quererte Porque nací para adorarte y te adoro ¡Suscríbete! 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 Hoy cumple un año mi padre de andar en el otro lado Dejo solita a mi madre y el hogar abandonado Y no sé cómo avisarle si le tomen el mandado Aunque yo soy muy pequeño alcanzo a ver sus errores Él se fue atrás del dinero sufriendo mil sinsabores Ella se pasó el invierno añorando sus amores A la mujer y al caballo les hace daño el olvido El cuaco cambia de dueño y la mujer de marido Y algunos en el otro lado se andan pasando de vivo Si los avientan por Texas dan vuelta inmediatamente Abandonan a sus viejas confiando en su buena suerte Y solo se acuerdan de ella Cuando les crece la frente Por eso quiero escribirle a mi padre una cartita Nada más para decirle que mi madre es muy bonita Que no vaya a arrepentirse Por dejarla tanto lista A la mujer y al caballo les hace daño el olvido El cuaco cambia de dueño y la mujer de marido Y algunos en el otro lado se andan pasando de vivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!